Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código black. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la única caja que nos me ha dado el objeto dorado. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. ¡Qué putada! Esta caja la tengo un asco porque desde que salió hace ya muchísimos meses no me ha salido absolutamente nada. Así que en el vídeo del día de hoy, por favor, quiero que me salgan unos guantes. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver si podemos hacer ese deseo realidad. Y mientras tanto, vamos a hablar de todo un poquito porque esta semana ya vuelve el competitivo a CSGO. Y estoy súper, súper contento. Vuelve además con partidazos. De hecho, disculpadme un momento que lo voy a ver ahora mismo para que lo sepáis exactamente. Es dentro de el jueves. El jueves con, atención, equipazos como Heroi, G2, Liquid, Face, Navi, Vitality, OG, Big, NIP, Astralis, Complicity y Evil Genius. Imaginaros, chicos y chicas, qué espectáculo vamos a tener. La vuelta de Device en Astralis. Es un Navi que, bueno, si habéis visto, por cierto, los premios de HLTV, simple, mejor jugador de todo 2022. Yo creo que bastante merecido. Y lo dicho, a partir de mañana tendremos todos estos partidazos. Lo iremos siguiendo muy de cerca. Y la semana que viene os traeré el mejor contenido. Pero oye, qué bonito es que vuelva ya Counter Strike. Porque hasta que a Tobise queda bastante, chicos y chicas. Y en ese caso estamos hablando de la Blast. Vamos a ver qué tal Vitality. No han hecho cambios, cosa que la verdad me sorprende bastante. Pero como digo, es que qué ganas tengo de que venga. Que estoy viendo los equipos y me estoy muriendo de ganas. Y como digo, chicos y chicas. Bueno, se hizo la premiación de HLTV. No sabía que había una gala, la verdad. No sé si vosotros lo sabíais o si lo seguisteis. Decídmelo en los comentarios. Una gala en la cual, como digo, siempre quedó primero. Pero Zaygu segundo y Shiro, si no me equivoco, fue el tercer mejor jugador. Yo creo que más que merecido. La premiación de Simple. Tres veces ya elegido MVP. Me parece una auténtica barbaridad. A pesar de que haya habido altos y bajos durante toda la temporada pasada. El pibe es que es Jesucristo Superstar. Y la verdad es que se lo merece más que nadie. Y además, con todo lo de la guerra de Rusia, Ucrania. Que como sabéis, evidentemente a los jugadores les ha afectado muchísimo. Simple de hecho, evidentemente, como el resto de jugadores ucranianos. Han tenido que cambiar de residencia. No ha sido fácil. Y aún así ha mantenido un nivel espectacular. Así que yo creo que es el MVP más significativo. En cuanto a que lo tenía complicado de cara a partes externas. Si se me entiende. Y bueno, chicos y chicas. Como digo, esta cajita. Hablando un poquito de cajas. No me ha dado absolutamente nada desde que ha salido. La tengo un asco tremendo. Creo, de hecho, que AVP tampoco me ha dado. La USP sí que me la llegó a dar. Pero no sé qué le pasa. No sé si tengo la negra con esta caja. Pero oye, quería que acabara esto el día de hoy. Son 50 cajas. Me he gastado, si no me equivoco, 25 euros en caja. Más 100 y algo euros en llaves. Unos 150 euros en total. Buscando unos guantes. Y por favor, que merezcan la pena. Vale, primera apertura de 20 cajas. Bastante mala. La última apertura fue horrible. La verdad, no saqué ni un objeto rosa. Y esta parece ser que sigue el camino. Está siendo bastante lamentable. Y bueno, también comentaros que he estado siguiendo las noticias de Source 2. De momento no he subido nada. Porque, bueno, están llegando noticias de que, bueno, la gente ha empezado a hablar que el 2022 ha sido el año con diferencia de ese que salió al juego en 2013. Que menos skins ha tenido. Eso quiere decir, evidentemente, que Valve está trabajando en algo. También se sabe que están testeando mapas con el nuevo motor gráfico. Como digo, son cosas que ya os he estado diciendo. Por eso no me he decidido a hacer un vídeo. En cuanto haya novedades que de verdad sean, que no hayan salido, os haréis información al canal. Pero de momento toca esperar un poquito, chicos y chicas. Y nada, la gente, como digo, pensando que va a salir... Bueno, una rosa, mira. Pensando que va a salir Counter Strike este año. Bueno, Counter Strike Source 2, perdonad. Claro, si sale. ¿Cuándo sale? Después del Major de París. Aún no se ha anunciado el segundo Major, ¿no? Estaría bien que saliera después del Major de París. Y a partir de ahí, a darlo todo, ¿no? En Counter Strike un juego que... A pesar de que todo el mundo diga que está muerto en cuanto a contenido, sobre todo. Porque eso es una realidad. Sigue batiendo números de récords. O sea, superando varias veces la cifra de un millón. A pesar de que... Es que habla muy bien de la comunidad jugando un juego en el cual no está siendo actualizado para nada. Como digo, porque se están centrando en Source 2. La gente lo sigue jugando e incluso siguen batiendo récords. Eso es lo que es la comunidad de Counter Strike. Porque yo digo, y lo digo abiertamente, el juego es el que es por la comunidad. Y no por la empresa. Porque si fuera por Valve. O sea, imaginaros que Valve se hubiera preocupado un poquito por el juego. O sea, estaríamos hablando de otro nivel galaxia. Pero como digo, es que todo sigue en pie con Counter Strike. En competición siguen batiendo récords. Nosotros, ¿no? La gente normal jugando se sigue batiendo récords. Las skins se están acabando literalmente. Porque, como sabéis, el precio de las cajas está aumentando. Ha llegado el mercado chino. No hay mucha más gente coleccionando que antes. Y eso quiere decir que el juego tiene muy buena salud. Y que ya todo lo que venga será bienvenido. Porque, claro. Estamos un poquito con José Contenido Valve. Ve danos un poquito de cosas. Y hablando de cosas. Dame unos puñeteros guantes. O una arma roja. Es que no sé qué más hacer. O sea, es que no sé qué más hacer. Para conseguir unos guantes. Un cuchillo. Porque ya llevo literalmente, pues, 3-4 meses. Sin sacar ninguno. Recordamos ese mariposa que me salió hace muchísimo tiempo. Pero, a partir de ahí, no me ha salido absolutamente nada. Nos quedan 12 cajas. Tenemos que confiar, chicos y chicas. En que salga algo. Venga, va. Por favor. Lo pido. Por favor, eh. Coja retroceso. ¿Hay alguna caja que hayáis abierto mucho y no os haya dado nada? Decidme en los comentarios. Que, por cierto, hablando de cajas y demás. Os recuerdo que tengo un sorteo activo de más de 1.000 dólares en Keydrop. Simplemente para participar. Lo único que tenéis que hacer, chicos y chicas, es depositar con mi código BLACK 10 euros. ¿Vale? Una vez depositar los 10 euros, ya puedes participar. Y muchísima suerte. Porque, lo dicho, son más de 1.100 euros por depositar 10 más lo que tú saques. Porque ya luego tú puedes sacar lo que sea. Venga, va. Ocho cajitas nos quedan, chicos y chicas. No hay rojas. No hay... Por cierto, ¿habéis visto que ahí están las fregatinas de Miguel y Nico? Por si no visteis el vídeo del otro día. Pero, como digo, chicos y chicas, no sé qué pasa. No tengo suerte. No sé qué hay. No sé a quién encomendarme stacks. Normalmente están sacando muchísimas cosas. No sé si es porque abre cientos y miles de cajas. O, no sé, o Counter Strike. Me dice, por jugar a Valorant, te vamos a dar azules hasta vamos. Hasta que te apliques. Ya, por favor. Es que está siendo horrible. Solo una rosa. O sea, si contamos la apertura del otro día, en 100 cajas de momento, ¡una rosa! ¡Ni una roja! Es que esto ya está pasando... Se está complicando. Venga, va. Tres cajas. Confíazas al final, chicos y chicas. No se pierde la esperanza. Uf. Y bueno, como digo, mañana Blast Pro. Lo podéis seguir a través un poco del canal de Pitu. Y a través de la página principal. Que, como digo, vuelve el Counter Strike más fuerte que nunca con los mejores equipos del mundo. No es lástima, por cierto, que no estén con Zupa, ¿eh? Me hubiera gustado Zupa número 25 de Top HLTV, el español que más lejos ha llegado. Pero no ha podido ser, chicos y chicas. Nos despedimos con una rosa. Qué lástima, tío. Algún día tengo que tener suerte. Pero hasta entonces, toca esperar. Y espero que me estéis animando hasta que llegue ese día. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. Y no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.